Ganamos una partida, es hora de superar el Golden Solo he levantado dos veces una pesa Miren, es Vegeta, aprecienlo Te damos todos abrazos ahora Freezer, mira la pose que hago Oh Vegeta, estoy tan orgulloso de ti Buena poliada, más tarde Me encantan todos los Freezers con la cara de sexo y el Vegeta Si, 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 el Freezer así Y vamos a Freezer El Freezer ahí con la cara más gay que verás en tu vida Y Vegeta, Vegeta Como te tienen los plátanos, Vegeta Como te tienen los monos Vegeta, ya veo que te quitaste la cola Ahora, como te podré agarrar Tendré que agarrarte en el pelo Freezer Ya terminaste Vegeta, agárreme de los cuernos El Freezer volviendo a la paz seguro solamente para eso El Freezer en el placer 2 El 1 de 2 metros Y el Vegeta Agárreme de los cuernos Esa no es mi cola, Vegeta No es mi cola, Gareni ¿Crees que Homelander pueda papearse al SNK-verso? Homelander Es que Homelander es mierda Homelander es poderoso en su universo Pero si va a otro No, es que puede ganarle Omniman Sí, sí, sí Omniman Literalmente Literalmente le puedes poner a 100 A 100 Homelander Y el Omniman Madre mía, los descabeza como si Como si fueran humanos No, no, sí, sí El juego irreversible de este minuto Este minuto Ay, ni te digo del Rey Viltrumita Madre Es 5 kilómetros de concha Sí, pero Omniman es muy fuerte también Le aguantó un ratito Como un minuto Como un minuto Pero bueno Es muy fuerte, güey Le aguantó un minuto A ver, realmente Nolan es de los Viltrumitas Más fuertes No sé si es top Sí A ver, si se pega con Conquest Estaba ahí, ahí Más o menos Los dos No, no, Conquest De lo último que viene a series Nos ha jugado a dos Conquest es mucho más fuerte Que Nolan, eh Pero mucho más Tú crees No te creas Porque Trak Según tengo entendido Al Conquest, por ejemplo Lo ves también Súper fácil A ver Es unas 4 o 5 Conquest es más fuerte Que Omniman Así que Conquest No, no Trak, trak, trak Ah, vale, vale No, no Conquest y Omniman Están en un nivel similar Sí Yo creo que Conquest Y Omniman A lo mejor Conquest Es levemente más fuerte Yo creo que a lo mejor Es más potente Pero ya lo verás En el ángel de temporada Sí, sí, ya lo verás Pero yo creo que Conquest Es también Más Un poco más fuerte Pero es que le falta Un brazo también Tienen en cuenta eso Pero tiene más experiencia Y pelea mejor Sí, con eso es la experiencia Me pelea mejor Es que es un Viltrumito El Viltrumito De por sí Es muy fuerte Sí, pues en los Viltrumitas Mientras más viejos Se hacen más fuerte Mira, Viguita Así ponía a tu papá Que le metíos una escoba Por el objetivo Ok, boludo Sí Ya veo, Viguita De tal padre Tal hijo Hasta Klee Se paparía a Homelander Es que los del Genshin Impact Creo que alguno está Bastante pajero A nivel de poder Está bastante Dos kila ¿Quién ganaría? Homelander Creo que literalmente Uno de los personajes Principal es Dios ¿No? O algo así Mismo el Zongli Es una especie de Dios De la tierra Dragón De 80 metros Satánico Raro Es Zombie Pero odio la vida ¿Qué dice? Odio la vida No, no Que en el lore de Zongli Digo Eh, Belze Vamos con Belze Vamos con Belze Hay otro Acabo de llegar ¿Dónde está? Me ha reventado Me ha reventado Uy Me he quedado a una bala Y no sé por qué No me la ha dado El paralítico Estoy a Estoy a one bullet Estoy a one bullet Creo que no me están Creo que Creo que no me están Cargando las skins De los demás Solo las nuestras En plan Veo a todo el mundo Sin skin Tienen que esperarse Un rato ¿Tenéis botín? Cambiar de eso ¿Botín? No Pero te podéis comer La lechuga Que te cura también Gracias Los arcontes Son ángeles o dioses Con el tema Del orden celestial Me tienen algo mareado Lencito ¿Qué me preguntas a mí Si me desitaré El juego ese para peda? Pensé que eras De los míos Se va a la identidad Nunca comprenderán La pasión Que uno puede sentir Por unas niña No, joder Cuidado Ay, qué m**lico que es Qué m**jito, tío Freezer Mira la transformación Que acabo de aprender Eso nunca va a desfollar A tu papá, Vegetta Eso no le va a sacar El pano de escoba De escoba a tu papá Soldado 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 Doria Fórense 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 Freezer Agarra estos botis Soldado Doria Muestra a la Vegeta Que es mover el culo De verdad Fórense 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 En el torneo En el torneo En el torneo Del poder Pero estáis tontos O qué Pero estáis tontos ¿Qué coño estáis comparando? El torneo Del poder ¿Qué coño estáis comparando? No, que si Battle Beast Sería un buen oponente En el torneo Del poder Claro No, que no No ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Battle Beast Fuerte en el torneo Del poder? Battle Beast Tú no lo veis Que es muy fuerte Es muy Muy fuerte Yo creo que Muy fuerte Yo creo que A Lobo A Lobo Se le da batalla Yo creo que vence a Lobo El Lobo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A Lobo A Lobo A Lobo A Lobo Está aquí un blue Está ahí bien ¿Has dicho el Lobo de DC? El Lobo de DC ¿Qué va? ¿Qué va a dar? Te estoy diciendo Pero si Pero si Lobo Pero si Lobo Si Lobo Hacía llorar a Superman No, no, no Que le da una buena batalla Perdón Que le da buena batalla A Lobo Quiero que pueda llegar A vencerlo Si es que ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Te has fuma un Se ha fuma un Bluun Es que no lo han visto Blasco Es que no lo han visto Es que no lo han visto Pero ¿Estáis hablando de Lobo? Cabrones Que lo echaron del infierno Y del cielo ¿Qué cojones Me estáis hablando? Vente acá Leo Muchas gracias por el raid Perdón Estaba debatiendo de Invencible El debate del Power Scaling Era más importante Bueno Puedo decirlo ahora Invencible es mejor que The Boys Ya lo dije Vamos a ver Son cosas diferentes Pico No hay que ser pd No sé Es que Es que Es que Es que de repente No deja de ser pedo Un segundo pico Es que no Maldito Freezer P No deja de jugar Es veneta inútil Es que Es que Es que si me dijeras Que 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 Badelvis le puede dar pelea A Iba a decir Sentry Pero es que Tampoco creo No, no Sentry Sentry creo que Sentry De hecho creo que Sentry se le va a ver a Superman Según 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 Piensa 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 que World War Hulk Lo neutralizó Bueno se neutralizaron mutuamente Pero lo neutralizó Se neutralizaron mutuamente Eso sí El que ninguno puede vencer es Hulk Bueno luego volvió Luego volvió Luego volvió No pero es que Ten en cuenta que Hulk Es como Con Hulk pasa que lo que la gente no entiende Que porque luego los otros Hulk No son tan fuertes Es que los monstruos Gamma Siempre tienen su habilidad especial Y la de Hulk está totalmente broken Que es que su ira Si no ha dejado aumentar Su oferta no ha dejado aumentar Y eso no tiene ningún tipo de límite Por eso los otros monstruos Gamma No son realmente tan peligrosos Por eso el general Hulk Por eso Red Hulk Es fuerte Pero no es la gran cosa Porque su habilidad Es Porque su habilidad Es dar calor Y eso pues Está bien Pero no se puede comparar Gente 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 She Hulk ¿Qué habilidad Gamma tenía? Ah sí Que lo que ella entrena En la vida real Se le transfiere A la transformación Era Esa era Sí Esa era Esa era Su fuerza humana aumenta Esa 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 Es que también Ten en cuenta que Banner Es una especie de avatar De The One Below All También No pero eso Pero eso está más Pero son cosas De ahora Raras Está chingón Está chingón Sí Esa Pico es Está chingón El Immortal Hulk Era una cosa espectacular El Immortal Hulk Sí Luego Abobinación Era la manipulación De huesos Luego había uno Que era como un erizo Es que los muestros gamma Son todos como En verdad Medio meh Solamente que Hulk Está totalmente broken Vamos lejos la zona Consigue balas Eso intento Pero no encuentro Alguien tiene de fusil Que le sobren un poquito Tengo 50 baluchas Gracias Nunca perdonaré Lo que le hicieron Una abominación En Cheek Hulk Nunca Cállate He visto una especie De escena En la que sale El Hulk Este banner Con super Haciendo el down Con Qué vergüenza ajena Tío ¿Sabes a lo que me da vibes? A Dragon Ball Evolution Así de cringe ¿Sabes? En plan tontería En plan En plan En plan Como agarrar personajes Chingones Y ponerlos a hacer El El down No sé Muy pedo El asunto Muy pico el asunto Anda que Os acordáis Del SCAR I see you You see me Oh Dios mío El SCAR Viejo El SCAR El SCAR Se mamaron Tío Se mamaron Se mamaron I see you Qué tan poderosa Qué tan poderosa Es la cosa La cosa está muy Infravalorado Pero es Es bastante Bastante fuerte Es muy fuerte De hecho Lo opaca Hulk y tal Pero es muy fuerte Y ahí vino un coche Auto Auto ¿Cuánto era? Pico 150 toneladas de media ¿No? La cosa La mole La mole Creo que eran Unas 100 toneladas Como así Toma Atrás Atrás Tucho ¿Qué tan reñido Estarías? 116 No tenía No tenía su fusil Recargado Me cago en mis muertos 116 Muerto Dios No Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Crack game No 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 Por favor Fuck 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 Rivelo tú No No tengo Recargado nada No Vale Vale Pero me bajé Uno Me bajé Solo No Padre e hijo muriendo juntos No Por favor Qué asquerosidad Al final Este siempre fue nuestro destino Pequeta Eva Vamos al lobby Que me quiero poner la de Aether Es que está hablando Freezer Como siempre tuvo que ser Te perdono por todo Freezer Todas esas noches De sonovización anal Te perdón En resumen Hope Lander es mía Código Belt en la tienda de Fortnite.